A través de una denuncia ciudadana, habitantes del municipio de Montelíbano manifestaron su inconformidad con el mal estado que presentan las rejillas del pasaje peatonal del centro. La famosa calle comercial más importante de Montelíbano se encuentra deteriorada y en las últimas horas una persona tuvo un accidente con las mencionadas rejillas. Se hizo el llamado a la administración municipal para hacerle un mantenimiento a esta zona peatonal y comercial y a la ciudadanía para cuidar los espacios del municipio, ya que la obra tiene poco tiempo de que fue inaugurada.